Veamos el problema número 4. Entonces básicamente supongo que todas las raíces de un polinomio P con coeficientes complejos de grado n que están sobre la circunferencia unitaria pruebe que todas las raíces de este nuevo polinomio están sobre la misma circunferencia. Entonces nada más vamos primero a llamar este polinomio Q. Entonces vamos a suponer que este polinomio P es un único. Vamos a ver en general que sin perder generalidad podemos asumir esto. Entonces si llamamos todas las raíces a 1, a 2, hasta a n son las raíces de este polinomio P que sabemos que son n contando multiplicidad por ser un polinomio complejo. Entonces podemos escribir a P como z menos su primera raíz por z menos su segunda raíz por z menos su última raíz. Y sabemos por hipótesis que el módulo de todas esas raíces es unitario. donde i va desde 1 hasta ahí. Entonces veamos cómo podemos simplificar este polinomio Q. Entonces simplifiquemos y tratemos de encontrar una expresión equivalente para Q. Entonces a partir de la definición de P si derivamos como tengo n productos para derivar n productos lo que hago es derivar el primer factor que sería z menos a 1 que se derivaba a 1 y copio el resto de factores que serían desde z menos a 2 hasta el z menos a n. Luego derivo el segundo factor que corresponde al z menos a 2. Entonces en el segundo sumando voy a tener el a 1 voy a tener el a 3 hasta el z menos a n. Entonces pongámoslo por aquí. En el primer sumando no aparece el z menos a 1 en el segundo sumando no aparece el z menos a 2 y así sucesivamente como tengo n productos o bueno, como tengo n factores la derivada va a tener n sumandos y el último sumando va a ser z menos a 1 hasta z menos a n menos 1. Y tenemos el número por aquí. Ese es el sumando el número n donde no aparece el z menos a n. Entonces eso es p' que es este primer factor. Eso debo multiplicarlo por 2z entonces voy a aprovechar acá y voy a multiplicar todo por 2z entonces este primer sumando va por 2z este segundo sumando por 2z y este último sumando también lo multiplicamos por 2z y luego tengo que restarle n veces p de z que es este segundo término. Entonces como tengo n sumandos lo que voy a hacer es agrupar y a cada uno de los sumandos que tengo que el primero es 2 veces z por z menos a 2 por z menos a n el siguiente sumando es 2z z menos a 1 z menos a 3 hasta z menos a n más y el último sumando es 2z por z menos a 1 hasta z menos a n menos 1 entonces a todo esto le voy a restar n veces p entonces voy a restarle aquí una vez p y que sería z menos a 1 z menos a 2 hasta z menos a n y eso lo resto en cada uno de los términos lo resto una vez aquí quedaría lo resto otra vez y aquí quedaría entonces de nuevo ¿qué estoy diciendo? todos estos términos que marco aquí lo que estoy haciendo es restando es amarillo no es un buen color estoy restando n veces el polinomio p de z eso tiene la ventaja de que cuando agrupamos en el primer término por ejemplo el z menos a 2 hasta z menos a n es un factor común entonces cuando saco ese factor común lo que me va a estar quedando es este 2z menos z menos a 1 y cuando hacemos esa esa resta lo que me va a quedar es z más a 1 y el resto de factores que saqué el factor común son todos los z menos el resto de raíces así que el primer término sería eso en el segundo término hacemos lo mismo puedo sacar al factor común todo lo que tenemos acá el z menos a 1 hasta z menos a n ok y entonces lo que no puedo sacar al factor común es este 2z y el z menos a 2 que cuando lo simplifico me va a quedar z más a 2 y el resto de términos que saqué al factor común todos los factores del polinomio menos el término 2 y así sucesivamente hasta llegar al último que va a ser z menos a 1 z menos a 2 z menos a n menos 1 hasta z más a n entonces de manera en notación de sumatoria tal vez es un poquito difícil de describir pero dejémoslo así entonces esto es q por temas de simplicidad vean que lo que está pasando es que en cada uno de estos sumandos tengo todos los mismos factores del polinomio p a excepción de 1 entonces eso sugiere bueno calculemos cuánto es q entre p entonces cuando yo agarro cada uno de estos términos cuando yo agarro cada uno de estos términos yo divido entre p lo que estoy haciendo es dividiendo por z menos a 1 z menos a 2 y así sucesivamente lo mismo con el otro lo mismo con el otro entonces si se fijan en cada uno de los sumandos todo se anula a excepción del número correspondiente al término que yo tengo que me refiero con eso en el primer término todos estos se cancelan y solamente me quedaría z más 1 entre z menos a 1 en el segundo término todo se cancela menos z más a 2 entre z menos a 2 y así sucesivamente ok entonces eso permite simplificar un poco esta expresión que teníamos que teníamos anteriormente ok entonces aquí si esto es un término de sumatoria lo que estoy diciendo es que estoy sumando z más a i entre z menos a i donde lleva desde 1 hasta e entonces esto es una expresión para el cociente q entre p ok entonces de alguna forma podemos ver q de manera bonita pero lo que estamos diciendo es que q es el polinomio p multiplicado por esta otra sumatoria si queremos verlo de otra forma equivalente ahora y nota el pidepagina equivogador tenemos en general expresiones de esta forma z más a entre z menos a donde z es un número complejo y a también es un número complejo entonces que pasa cuando yo pienso en la parte real de esta expresión ok entonces si yo quiero calcular la parte real de ese número complejo usualmente lo que uno hace es multiplicar por el conjugado del denominador ok cuando yo multiplico un número por su conjugado lo que me da es el módulo al cuadrado que es un número real entonces esto es igual a la parte real del producto que tenemos aquí arriba ok si calculamos ese producto me está dejando la parte real del módulo de z al cuadrado menos el módulo de a al cuadrado más z conjugado por a menos a conjugado por z que lo puedo ver como el conjugado de z por a que es lo importante aquí que este número tiene parte del real 0 es puramente imaginario y como estos módulos son números reales entonces esto lo podemos simplificar como módulo de z al cuadrado menos módulo de a al cuadrado entre módulo de z menos a al cuadrado entonces ¿para qué hice este pequeño cálculo aquí? devolvamos a lo que teníamos anteriormente vamos a centrarnos en este igual aquí q entre p viene dado por esta suma entonces tomando parte real la parte real de q entre p es igual a la sumatoria de las partes reales de z más i entre z menos i ok que por el cálculo que acabamos de hacer la parte real de esto es el módulo de z al cuadrado menos el módulo de ai al cuadrado entre la misma expresión entre el módulo de z menos ai al cuadrado fue lo que probamos en esta última igualdad pero ¿qué ocurre? todas las raíces todos los ai son raíces del polinomio p y por hipótesis son unitarias entonces el módulo de los ai vale vale 1 ok y entonces como z es aquí z al cuadrado como el numerador no depende del índice de la suma esto sale de la sumatoria y me queda una expresión de este tipo ok entonces ¿qué es lo que nos dice esta igualdad? bueno si el módulo de z es diferente de 1 entonces lo que nos dice es que la parte real de q entre p va a ser diferente de 0 ¿por qué la suma? porque este término aquí esta sumatoria es de números reales positivos este término es positivo siempre y si z no es 1 entonces este si el módulo de z no es 1 este paréntesis es diferente de 0 ok entonces ¿qué pasaría acá? por el contrario si más bien si yo sé que q evaluado en algún número complejo en algún número complejo z me da 0 entonces su parte real por la parte real de este valor de esta expresión necesariamente me va a dar 0 ok pero ¿qué ocurre? entonces si esta parte real es 0 por el cálculo que hicimos antes implica que necesariamente el módulo aquí me voy a poner un cuadrado el módulo de z necesariamente vale ok ok gracias gracias Gracias.